Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal En este vídeo os voy a mostrar Las diferentes clases disponibles que hay en la facción de los vikingos Ya os mostré en su momento la primera clase disponible, la que había Pero ya he desbloqueado las siguientes dos que quedaban Para ver la distinta jugabilidad de estas clases y así mostrarosla Para ello voy a hacer Un domín, un combate de dominio Y vamos a probar la segunda clase de la facción vikingo Que es este guerrero que estáis viendo en pantalla De esta manera quiero intentar mostraros lo máximo posible que hay en la beta Tanto a nivel de jugabilidad como de facciones como de clases Para que os podáis hacer una idea bastante cercana y acertada De lo que ofrece el juego y de lo que ofrecerá Cuando se ponga a la venta el 14 de febrero de 2017 Para mi es un juego que evidentemente está bastante enfocado en online Nadie te impide jugar a ti mismo contra la inteligencia artificial Pero yo creo que la gracia de este juego es jugar con gente Yo creo que es la gracia Es verdad que yo estoy jugando con bots pero más que nada porque No le he dedicado tantas horas como para tener una maestría y destreza necesarias Para jugar contra humanos experimentados Por eso lo hago contra bots Pero si que es un juego que está yo creo bastante ideado Sobre todo para el juego online Sinceramente Como digo yo no juego contra humanos Juego con humanos pero no contra humanos por lo que estoy explicando Porque no he jugado el tiempo necesario como para mejorar lo suficiente Y tener la habilidad necesaria para jugar contra humanos de manera eficiente Es así Porque para llegar a ese nivel pues tendría que haber invertido muchísimas horas Y yo no dispongo de esa cantidad de horas para dedicarla al juego de manera tan intensa Con lo cual Cuidado Ahí vamos a matarle No muere Uf Y eso Que se unió alguien más a la fiesta Vaya hombre Pues como decía que no dispongo tampoco del tiempo necesario como para poder invertir Aquí por inventarme una cantidad 20-30 horas Hasta adquirir la habilidad y destreza necesaria para poder jugar con garantías contra humanos Que llevan varias horas aquí en este juego No dispongo de ese tiempo ¿Derrota? Acabo de flipar Es que no ha durado ni 5 minutos esta partida No me ha dado tiempo ni a probar la clase No ha durado ni 5 minutos Maldita sea Voy a darle ya Porque es que bueno No dio tiempo a probar ni a enseñar nada Es que básicamente fue ese combate Morí y se acabó la partida No No lo entiendo Sinceramente no lo entiendo Bueno Casi mejor que salgo Y vuelvo a entrar Que acabo antes Es increíble Es que no ha durado ni 5 minutos esta partida Fue morir Y ya se perdió la partida No lo entiendo Bueno a ver ahora Si por lo menos dura un poco más Tampoco pido que dure media hora la partida Pero bueno hombre Que más que por lo menos 8 minutos 10 Para que me dé tiempo a probar un poco este personaje Y mostraros como funciona Es que prácticamente no dio tiempo a nada Pues esta vez solamente con un jugador Bueno vamos a ver si ahora por lo menos dura un poco más la partida Vamos allá Fuera Vamos a conquistar el territorio A ya Ya está Eh 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 ¿A dónde vas? Este es un... Un soldado pesado Vamos si se nota muchísimo que es un soldado pesado Se nota Una barbaridad Se nota muchísimo que es un soldado pesado Bueno 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 ya empezamos Cambio objetivo Cambio objetivo No sé dónde está el compañero Pero no estaría mal que me ayudara Habéis perdido la zona A Vamos vamos Ejecución Venga Con la cabeza Y luego creo que fue con el escudo No vi bien Vamos a darle con la Q a ver ahora que hace Bueno vaya pedazo de ejecución Este es un guerrero fuerte sin duda alguna Se nota que es un guerrero fuerte Un poco lento Sobre todo al ejecutar el golpe fuerte El golpe ligero bueno más o menos Pero el golpe fuerte se nota que es más lento Vamos a ver qué tal aquí con la IA Bueno Pura bestialidad Cuidado Ya se puso en modo IRA Creo ¿Muerto? Sí, muerto Bueno No huyas hombre Ven para aquí Uy Por entrometerte en mi camino Aquí con tanta gente No hay quien vea Vale Uy, perdón La C, la C, la C La zona C está en problemas Vamos allá Pero será posible Que bajó Y me tiro Pues te vas a enterar hombre Ven aquí No huyas ¿Qué? Dolió eh Ven aquí hombre No huyas No, no está mal No está mal este guerrero Pega fuerte Vaya 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 Verserkel Que está hecho este guerrero Es en plan de bueno Yo aquí matando Da igual que me peguen Yo aquí sigo Y mato Que da gusto Bueno, bueno, bueno Necesito Curarme Vamos a subir aquí arriba Bueno Esta Está siendo la paliza del siglo Pero que no me Pero que haces Pero por qué me tiras Deja que me cure Anda Ahí Cúrate Bueno, se ganó Normal No sé si era 1010 O 1020 Algo así Era Vamos Una barbaridad Tercero No salgo No salgo de ahí No salgo del rango Tercero Pero bueno Nivel 2 Vale Al menos esta vez Dura un poco más Y pude probar Como es este guerrero No está mal No está mal Mucho mejor que el primer vikingo Es que el primer vikingo Madre mía Es muy difícil de manejar No me gusta nada Es muy pesado Muy lento No me gusta nada Este segundo vikingo No es que sea muy rápido Pero Es más rápido que el primero Pega bastante fuerte Y vamos El ataque fuerte Como lo Como lo encadenes bien Haces mucho daño Y vamos El otro El otro rival Queda totalmente expuesto Luego Ahora vamos a probar A la clase que se llama De verdad Berserker Dije antes que esta era Berserker Pero lo dije en plan Así medio en broma Porque la clase verdadera Que es Berserker Es esta Vamos a ver Cómo funciona Pone que es De rango corto Con lo cual me imagino que Tendré que mantener Una distancia muy corta Si quiero golpear Y eso en función De contra quien me enfrente Si por ejemplo Son rivales Con armas De largo alcance Me puede perjudicar Me puede perjudicar Vamos a ver Cómo funciona Aquí hay gente Que le debe estar Echando horas Porque fijaros Este que pone Nivel 12 Yo tantas horas No puedo invertir Pero bueno Vamos allá Lo primero de todo A conquistar La zona A Muy peculiar Esa máscara que tiene Esta mujer Vamos a ver Cuidado Cuidado Qué daño Qué daño le hizo Ese ataque La impresión que me da Bueno 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 Me quedé a gusto Le encadené Dos o tres seguidas Y vamos Le dejé a punto de morir Zona C conquistada Ahora por la A Ya está Están peleando Dos ahí Me parece O sea Que ahora mismo Iré a ayudar Ya está Hay que volver rápidamente A la zona C Bueno La zona B No tiene mala estamina Este personaje Porque pega mucho Rato Y no cansa Vamos allá Se complica Se complica Se complica La cosa Morí Vale Otra vez Tercero Qué raro Ah Me han reanimado Qué bien Se agradece Ven aquí Ejecución Bueno Bueno No se cortan En este juego Con las ejecuciones No señor A ver Dónde está Ahí hay un enemigo Ahí está Aquí Uf Que se pone difícil La cosa No pega mal Este personaje No pega mal Cuidado Cuidado Nada Me pilló por la espalda Y da igual Que intentara esquivar Que moverme Que ya Ya era imposible Fastidia mucho A veces En los juegos Cuando por ejemplo Te están pegando Y estás intentando huir O escapar Y nada No hay manera Hombre ¿Qué tal? Si esta clase No pega nada mal ¿No? Qué hilo Venganza Pero queréis dejarme en paz Necesito Necesito Ahí Vamos a subir Bueno Seguramente pueda Seguramente muera Bueno Lo que me faltaba Nada Morí Lo que yo pensaba Era difícil Contra dos Y mal de vida Era difícil Era difícil Pero bueno Qué se le va a hacer Y encima Ahora tienen Tres zonas O recuperamos Alguna zona ya O esto Se va a complicar Mucho Vale Zona capturada Ahora hay que Capturar mínimo Otra más Para equilibrar Un poco La balanza Bueno Qué mal Me está saliendo Vamos a ver Ahí Bien 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 Muerto Vale A ver Ahora Vamos a recuperar La zona C Pues nada Ya está capturada Ahora volver a bajar Ahora capturar la A Bueno Ahora ya la cosa Se está poniendo Más favorable Ahí está Muerto Vale A por la zona A Lleva un compañero También a ayudar Muerto Bien Y ahora Por la zona C Madre mía La de manera Vaya manera De dar vueltas Sí Porque ahora La zona C Está en disputa Vale Ya no Bueno Esto ya está Siendo bastante favorable Vamos a ver Bonito ataque de área Cuidado que aquí No Sal de ahí Vamos a ver si me curo rápidamente Para intentar no morir Curación Curación Ya está curado Vamos allá Hemos perdido la zona B Hora de recuperarla No te esperabas ese hachazo ¿Eh? Bien Uno menos Una más Para ganar Pues a por la zona C No Ya está conquistada Queda La zona B No Ya no queda Porque ya está Se ganó Y victoria Buah Ahora baja el cuarto puesto O sea Estaba últimamente Tercero Tercero Y ahora el cuarto Bueno No está mal No está mal esta clase No es exactamente Sencilla de manejar Pero si uno sabe manejarla Está bastante bien No gasta mucha estamina Dentro de lo que hace Buen daño No está mal No está mal Está interesante Y esos son los otros personajes disponibles Para la facción de vikingos Espero que os haya resultado Interesante el vídeo Y espero seguir aportando Más vídeos de videojuegos al canal Un saludo a todos Y hasta la próxima Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!